Hola, vamos a hacer una menestra de setas con 5 setas del tiempo. Vamos a utilizar la platera, vamos a utilizar la seta del caballero, vamos a utilizar la sisa ori, también llamada rebozuelo, vamos a utilizar la lengua de vaca y vamos a utilizar también la seta de cardo, la apreciada seta de cardo. A parte de las setas, para preparar este plato, hemos preparado un poquito de ajo picadito, fino, una loncha de foie, perejil picado, jugo de carne, que se podrá sustituir por salsa española en casa, y sal. Y también vamos a echarle chacolí de vizcaya, si es posible. Bueno, ahora vamos cortando con la mano las setas, una por una. Las setas, al cortarlas con la mano, suelta más aroma que cortándolas con cuchillo. Vamos cortando una por una, la platera. Estas las vamos a saltear individualmente, porque depende de la dureza de cada una, tarda más o menos. Si haríamos todas las setas a la vez, unas nos quedarían más duras y otras nos quedarían más blandas. Es por ello que las hacemos individualmente. Esta, por ejemplo, que es la lengua de vaca, es la más carnosita de todas. Es la que más proporción de agua con relación a carne tiene, de todas. Y esta, por ejemplo, que es la seta del caballero, es la más dura. Su tronco es tan duro que incluso lo tenemos que hacer aparte muy picado. Esta es una seta muy apreciada, la seta del caballero. Pero es muy difícil de hacer, porque es muy diferente tanto el tallo como el sombrero. Por último, la de cardo. Esta seta es apreciadísima en el centro de España, en Castilla, en Segovia. Bueno, hasta tal punto que el setero que le ha traído nos ha dicho que nos ha hecho un favor, porque se la come él siempre. No es una seta que se comercialice mucho. Es una seta muy apreciada. Ahora vamos a saltear las setas, una sartén, con un poquito de aceite, que tenemos aquí detrás. Echamos una gotita de aceite, ponemos la sartén al fuego a tope, y cuando haya adquirido la temperatura, vamos echando una a una. Vamos a saltear la primera, que es la lengua de vaca. Echamos la lengua. Un poquito de ruidito. Este es bueno. Ahí. Y ahora tenemos dos posibilidades. Una posibilidad que es, de vez en cuando, quitar y dar una vuelta, o si no, también moverlas ligeramente. Es importante moverlas ligeramente con la espátula. Es importante que la temperatura sea lo suficientemente elevada para que no se vaya el agua. La seta se hace enseguida. Tarda muy poco tiempo. A no ser que sea una seta muy dura, en cuyo caso la hubiéramos cortado más pequeñita todavía. Una vez salteadas, les echamos sal. Luego corregiremos el punto de sal al final. Pero de momento le echamos sal a cada una de ellas, para que coja más sabor. Y las vamos echando en esta sarténcita, a la cual echaremos todas las setas. La Cantarellus Cibarius es una seta muy fina. Esta seta se hace más rápido que las demás. Es una seta muy fina. Esta es la platera. Esta quizás sea la más dura, junto con la seta del caballero de las que tenemos. La seta, al ser más dura, hay que hacerla, curiosamente, a un fuego más suave. Porque el agua que tiene, tarda más en salir. Esta es la seta de cardo. Esta es una seta también muy blandita. Ahora, por último, hacemos la seta del caballero. A la cual también echamos sal. Y es ya la última, la quinta setita que hemos salteado. Y la depositamos junto con las otras. Ahora vamos a hacer la salsa. Y vamos a unificar todas las setas en la salsa. Ponemos la sartén. Echamos una gotita de aceite para saltear el ajo. Una vez caliente, echamos una puntita de ajo. Echamos en la sartén. Dejamos que coja color. Echamos el vino blanco. Y echamos un poquito fuera del fuego, para que no se queme, sobre el ajo dorado. Dejamos que reduzca un poquito el vino blanco. Que suelte un poquito el alcohol. Y a continuación echamos un par de cacillos de jugo. Uno. Y dos. Hervimos. Le damos un hervor a todo. Que coja sabor el ajo, el jugo de carne o salsa española. Bien. Ahora voy a hacer el foie. No echamos ni una gota de grasa. De todas formas, esta menestra se puede hacer también con jamón serrano. O si no, venden un foie ya hecho, que se llama micui. Que se comercializa en las tiendas. Que es prácticamente lo mismo que lo que voy a hacer ahora. Que también le iría muy bien. Cuando la sartén está muy fuerte, humeando. Cogemos el foie con la espátula. Y lo depositamos sin miedo en la sartén. Una vez hecho el foie, lo sacamos y lo ponemos sobre un papel antiadherente. Ahora cogemos la salsita que hemos hecho y la vertemos sobre las setas previamente salteadas que tenemos. Ahora a estas setitas le damos un hervor a todas juntas, porque aunque han estado salteadas, las hemos dejado un pelín punto atrás para que ahora todas juntas se terminen de hacer. Que estén dos o tres minutitos hirviendo. Bueno, ya han pasado dos minutos. Movemos, movemos un poquito las setitas. Y las echamos sobre la fuente. Y en esta fuente ponemos la tajadita de foie que hemos salteado. Echamos un poquitín de perejil. Y ya tenemos la menestra de setas del tiempo. Bueno, espero que os animéis a hacer este plato de setas, que es muy sencillo y muy rico. Se puede hacer con cualquier variedad de setas y seguro que sale rico. Muchas gracias y que aprovechen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!